...con el señor Eduardo D'Angelo, humorista, guionista, un hombre conocedor tremendamente de lo que es además el cine universal. O sea que hemos conjurado en definitiva varios personajes como los que tú haces en la vida real, llevándolos a la ventaja chica y a la grande. El hombre de las mil voces. Claro, no deja hablar, vaya. Bueno, pero vamos a dejar las voces de lado. ¿Cómo estás Eduardo? Bien, bien, bien. Bueno, acá es un gusto estar aquí con los amigos, compartiendo. Esa es la ley del cable. La película la vemos 6, 7, 7, 8 veces, 20 veces, mil veces, pero no importa. Exactamente. La seguimos disfrutando. Soy un fanático del fútbol, sobre todo del fútbol que añoramos desde la época gloriosa del 50 que se ha ido. Y que yo creo, pese a que todo dice sí, volvemos nuevamente a ser campeones. Se hace difícil, se hace difícil porque hoy el fútbol tomó otra, 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 esa es otra historia. Hoy está la televisión, están los cables, están los satélites, el fútbol es aparte de un negocio, es más que un juego. Y indudablemente que de pronto yo digo, pero puede ser, fíjate vos, Uruguay campeón, y juega con Inglaterra campeón, vicecampeón. Ese partido, por supuesto, a gran interés en Inglaterra, en Uruguay, pero de pronto capaz que no lo compran en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, porque nos ven más chicos. En cambio, las dos potencias grandes, digo, Brasil o Argentina tienen otra potencia, es decir, Inglaterra o Italia. Te referís además a consumo, porque hay sponsor. Claro, hablo de consumo, es venta, y como eso ya es un negocio, entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos buenas figuras, chicos nuevos, pibes que recién empiezan y se convierten en campeones, al ratito, pum, los compran, los llevan, y no les podés decir, quédate acá, porque sería bueno tener como en aquella época gloriosa, que te hablo del 50, por ejemplo, los jugadores vivían en casa, se quedaban, había muchos, digo, muy pocos, los que se iban fuera del país. Claro. Entonces, vos podías mantener un seleccionado en el país, podían practicar todos los días, y entonces podían verse, se conocen. De esta forma no, también hay artistas, digamos, nacional, que es otro de los problemas. Acá hay muy buenos artistas, hay muy buenas estrellas, tanto te digo en el teatro, pero de pronto ese actor, ¿qué hace acá? Tiene que trabajar o en un empleo público para poder tener más horitas, para poder después poder ensayar. Este, pero tampoco se le dan oportunidades, digamos, en la televisión, en el medio famoso que es la televisión ahora. Claro. Porque, bueno, la mayoría de los programas son todos enlatados, o ahora vienen satélites, yo qué sé, vienen de otro lado. Entonces, ese artista quiere hacer algo, y no puede. Y, claro, si te abren las puertas, sobre todo en la Argentina, o en el lugar más cercano, ya te quedás allá. Sin duda. Yo soy de los pocos privilegiados, digamos, junto con mis compañeros desde Caligrón, de hace años, digo, desde Telecataplum, que hemos podido cruzar el charco, ir y venir, estar constantemente viviendo en los dos países. Bueno, yo hago actualmente televisión, o Argentina, o Uruguay y Chile. Y Chile también. Y Chile también. La pregunta es la siguiente, ya tú estás identificado como el doctor Zakinetti. Sí. Porque, inclusive, hasta la actitud frente al niño, frente a Nieto, el hecho de apaciguar, ir contemporizando, que es la actitud. Y, de pronto, el chico puede decir cosas que, de repente, un grande quedaría mal y podría herir. Claro, es una actitud. Ahí va. Pero ya esa es otra historia, porque el caso, por ejemplo, de la imitación que nosotros hacemos a Zainetti, que además el doctor Zainetti está contento, está feliz, porque incluso la imitación de Sereña que hace Freda, o de Arana que hace, bueno, Nelson Lenz, en fin, los actores, o los similares, que buscamos tipos similares para que acerquen a representar a nuestros políticos. Pero hacemos un sketch político con altura, digamos. No, sin duda. Y hacemos unas críticas donde ellos mismos se ríen y dicen, si tiene razón, aquí estemos mal. Para eso tenemos nuestra cocina donde cocinamos en esas ollas fatales que se destapan las ollas y pueden decir cosas, ¿no? Cuando salimos fuera del país, cuando vamos a la Argentina o cuando vamos a Chile, no podemos ir a hacer, por ejemplo, el sketch caso del Rodelú, o el boliche que hace Palter, Junta Frada y los demás muchachos, porque se habla de las cosas locales. Es muy uruguayo. Entonces ese programa es netamente uruguayo. Por eso nuestro público lo recibe bien. Ahora, cuando salimos fuera del país, tenés que hacer otro programa, por eso un humor de exportación. Bueno, nosotros tenemos, digamos, reservado mucho material con chistes internacionales. Que lo entiendan en la Argentina, que lo entiendan en Chile, que lo entiendan en el Japón, si es posible. Pero ahí ya tenés que ir adaptándote, por eso te digo, a cada país que vayas. Ahora, la oportunidad que tuvimos nosotros, que se nos dio cuando fuimos hace unos muchos años, ya 35 años, que fuimos por primera vez con Telecataplum a Buenos Aires, y la verdad es que conquistamos enseguida la ciudad de Buenos Aires. Porque llevamos un humor, un tipo internacional, el humor nuestro uruguayo, pero con una onda internacional, que lo pudieras entender. Y bueno, no fuimos a imitar a lo que hacían los programas porteños, y entonces tiene ese sello clásico, y allá te dicen, ah, el programa de los uruguayos. Sin duda. Y si vas a Chile, que nos conocen como Jaujarana, que también fuimos en una oportunidad hace muchos años atrás, que era un grupo, y quedamos con el nombre de Jaujarana. En Chile nos conocen como Jaujarana. En esto digo, nos conocen. El grupo se fue achicando, muchos ya no están con nosotros, otros, los viajes ya, el caso de Chile, por ejemplo, ese espalterio y yo que vamos, antes íbamos con Almada, con Redondo, pero desgraciadamente ya no están con nosotros. Pero allá en Chile nos conocen los Jaujarana. Pero si tenemos que vender, te voy a repetir, ahora que estamos con los cables, el satélite, y todo lo demás, el internet, etcétera, el programa hay que hacer, bueno, un programa internacional, que se va a vender en México. Yo acabo de hacer un programa ahora, es decir, terminé 30 capítulos de un programa que se llama Concierto Cine, que es la historia del cine universal para imágenes satelitales. Que es una de las señales más importantes que hay en estos momentos, en fin, en Latinoamérica. Tiene que mencionarse el nombre, el grupo, y además lo que estás haciendo exclusivamente, que está saliendo, Amigos televidentes, empezó a salir como cable y ahora sale en Televisión Avial. Ah, sí, sale en estos momentos, yo hice dos programas, o sea, el año pasado hice Comicosas, un programa donde armaba con películas, con todos los cómicos del mundo, y yo lo iba presentando. Y ese programa era exclusivamente hecho para Júpiter Comic, que es un canal que se dedica las 24 horas del día a programas de humor, pero pertenece al grupo de imágenes satelital, que son los mismos dueños de Isaac, de Space, de Júpiter Comic, de Uniseries, de Venus, de una cantidad de canales. Ellos largan la señal y después los cables bajan la señal. En estos momentos el programa se ve por todo el Pacífico, y el programa se llamaba Comicosas. Y fue la primera vez que se vendió un programa de cable, como este mismo programa que estás haciendo, que se vende a un canal abierto, porque también sale por ATC los viernes a las 20 horas. A veces, mirá, nadie puede creerlo, yo a veces me encuentro, bueno, en aeropuertos, en Guaquí, en Montevideo, y viene de repente un señor, el torneo estaba en un hotel en Los Ángeles, no sé, ¿qué de repente prendo en televisión y te veo a vos en un programa? Y dices, pero ¿cómo es esto? Bueno, ese es el fenómeno que se está dando ahora con este fenómeno de los satélites, ¿no? ¿Vivirías en algún país que no fuese Uruguay? No, 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 mirá, yo tuve oportunidades de, bueno, acaso, en la Argentina. Por eso te lo preguntaba. Es decir, tengo casa, tengo residencia en la Argentina, porque si no, por esa misma forma pude trabajar. Pero normalmente siempre la familia está acá, los chicos crecieron, fueron al colegio, al liceo, en fin, a la universidad, y la familia entonces conviene viajar, si hace los 35 años que tomo el avión un martes para regresar de repente el jueves, o antes tomamos un avión el martes y regresamos un lunes, porque de repente agarramos también un fin de semana y ahí hemos hecho temporadas de teatro en Buenos Aires, en Mar del Plata, o por el interior de la Argentina. Este, es una vida un poquito, ya a esta altura, te digo, un poco de como el gitano que anda por todos lados. Sin duda. ¿Te cansa un poco a esta altura? Te cansa, llega un momento que cansa, llega un momento que cansa, pero también tenés, bueno, la satisfacción, y ahí volvemos, como te decía, los jugadores de fútbol, que de repente juegan acá en un cuadro en Peñarola Nacional o en Defensor y lo contratan para hacer una temporada, bueno, tiene que afuera River, o Italia, pero este, ahora el artista tiene también un tiempito, tenés, como dice, el gran cuarto de hora, o no, de pronto podés estar eternamente, si sos hábil en tu manejo artístico y te vas, este, yo siempre digo, el artista empieza así, empezás, el pequeño papel, si abre una puerta y dice, señor, un telegrama para usted, ese pequeño papel, después empieza el papelito más grande, después te pones ya de esos, el galancito joven, digamos, ¿no? Tenés ya un papel más destacado, después pasás a ser estrella, después de estrella, llega un momento, bueno, ya no sos estrella, pero pasás a ser participación especial de fulano de tal, actor invitado de tal, y después terminás otra vez haciendo el papelito chiquito porque ya sos viejo y digo, no, ¿qué hace este tipo? Pero por lo menos tiene una participación especial, pero este, no, la lucha es indudablemente muy grande, ¿no? Pero te repito, este, lo grande es que uno de pronto sentado en mi país, moviéndome, claro, como hemos movido estos 35 años, pero que sos conocido tanto en Argentina, en Chile, vas siendo conocido en otros países que vos ni pensás, más ahora, te digo, incluso pasando hasta viejos programas nuestros que están pasando en Estados Unidos, y viene un señor y te dice, ayer lo vi, como te decía, lo vi en Los Ángeles o lo vi en Hong Kong, ¿qué sé yo? A esta altura no sabes dónde puede llegar o dónde puede ser copiado. No sé, ya a esta altura incluso hay programas que han quedado grabados, otros se borraron desgraciadamente, este, otros programas uno puede ser dueño de ese propio programa, entonces si es distinto lo guardás y lo vendés cuando querés, pero cuando te contratan de otro lado pasás a ser de... ¿Tenés algún recuerdo o zonas que te gusten más? O sea, que digas... No, el interior, yo he tenido la posibilidad de recorrer el interior, incluso cuando era chico, yo me inicié en un programa infantil que se llamaba la revista infantil de Miguel Ángel Manzi, allá por el año 52, yo tenía 12 años, y ahí empezaba, hacían giras, la época en que la radio, cuando la radio tenía su potencia, y que iban los grupos, las radios a actuar, o sea, los radioteatros hacían su episodio en el teatro, y se llenaban estadios y bueno, este, teatros. Los elencos de radio iban a presentarse en el interior, como también ahora, bueno, la televisión también, los elencos de televisión van, pero yo cuando era chico recorrí toda la república actuando con, ya te digo, con esta revista infantil, y después ya de grande, sí, haciendo unipersonal, con mi propia compañía, hemos logrado, bueno, para decir específicamente, cuál lugar, qué departamento del interior te recibió mejor, todos. Yo digo todos porque en todos, no sé, siempre sos bien recibido, la gente del interior tiene ese cariño, esa cosa que no tiene, digamos, el ciudadano de Montevideo, por ejemplo. Pero pasa lo mismo en la Argentina, que también la gente del interior es muy distinta. Si las provincias son totalmente diferentes. No, eso, por eso ese gran cariño que nosotros sentimos, que queremos estar más cerca, quisiéramos hacer todos los fines de semana, viajar al interior, hacer un espectáculo porque te reciben de otra forma, pero a veces por los tiempos y por, bueno, hay 24 horas en el día y no te da el tiempo, tenés que dormir, por lo menos ahora yo me estoy acostumbrando a dormir una siestita, dormirme mis ocho horas de sueño, que antes dormía tres, cuatro horas, pero ya no estoy para eso. El cine, cinco o seis horas, para empezar con Eduardo Ángelo de Humor también, si pudiésemos hacer chistes, los contaría él con mucho gusto porque lo conozco, pero terminamos con este recuerdo, simplemente un hombre sencillo, que fue Mancia, quien conocimos porque terminó haciendo ya en sus últimos años, en su programa de Tango, en el interior, en Maldonado. Y creo que es un grato recuerdo para toda la gente. Que además, vos sabés, que perdóname que te corte, yo, gracias, digamos, a la familia, a la señora y al hijo, a los hijos, mejor dicho, él tenía, grababa sus programas, fue uno de los pioneros que empezó a grabar los programas y se los guardaba. Mirá vos. Y yo tengo en casa, porque además yo soy un archivero viejo de películas y de programas y de todo ese tipo de cosas, pero tengo varios programas de tango, del programa de Mancia. De Mancia. Yo creo que tengo alrededor de 35 programas. Son historias. Que te digo que esos, bueno, a muchos canales le quieren masticarlo porque además lo que hay adentro es impresionante. Digo, figuras como, ¿no? Al Níbal Troilo, Dalienzo, su mejor época, cuando estaban aquí en Montevideo. Y que los traía Mancia, que era, yo te digo, sobre todo un pionero en esto de grabar los programas y guardarlos. Porque las macanas que hicieron muchos de los canales de acá, que todo lo que se hizo en televisión, se borró. Y los guardaron. Y hoy, ahora se anda desesperado, porque ahí no hay que tirar nada, hay que guardar. Claro que sí. Eduardo, te deseo la suerte que ya tenés y mucha más todavía. No, gracias a ti y a toda esta audiencia que tienes en este programa, seguir adelante con el programa. Muchas gracias. No borres los programas, guardarlos. Los vamos a guardar todos. Hay notas que sirven, hay notas que no. Yo he hecho, bueno, de tantos programas, y como soy archiverio viejo, a veces hay notas que uno quiere volver a ver. Pasan los años y tienen una fuerza tremenda. Claro. Y poder ver de pronto a una figura que ya no está quizás más, pero poder verla y mirá, me acuerdo que yo lo hubiera hecho chiquito así, lo vi, este... Y cuántas cosas males, todo haber preguntado y sin embargo se fueron. Ahí va. Pero, este, bueno, el tiempo yo sé que corre, es tirano en televisión, como se ha dicho mil veces. Yo te agradezco a ti, suerte al programa. Ah, y además quiero invitarlo a todos muy pronto, mi lanzamiento de una película se llama El Tren de los Sueños, que es mi sueño de poder haberla realizado. Me llevó siete años prepararla, pero ya está en camino y ya se estrena en el mes de... ¿Sabés dónde se va a estrenar? Sí, en el Cine del Observador, aquí en Montevideo, más después se irá por salas supuestamente, este mismo, del interior. Aproximadamente tiene fecha. Quizás el 16 de enero, por ahí. En esa época. Esa es la fecha. O sea, comienzos del 88. El comienzo del... Un poco es la temporada fuerte, empieza en verano. Siempre las películas de Cantinflas se llaman El Primero de Enero. Esta es la película nuestra, uruguaya. El Tren de los Sueños, bueno, pues se estrena el 16 de enero. Aún después de todo lo contado, una nueva creación de Eduardo D'Angelo. Ha sido un gustazo. No, gracias a ti. Hasta siempre, Eduardo. Hasta siempre. Gracias. Chao. Nos vemos.